Una ola de calor es un periodo de tiempo de calor excesivo asociado a humedad ambiental elevada. Para entender por qué es tan importante tomar una serie de medidas de precaución en estas situaciones tenemos que saber cómo regula el organismo la temperatura corporal. Cuando nosotros el sudor nos sirve para bajar la temperatura corporal de tal forma que si hace mucho calor sudamos, ese sudor se evapora bajando esa temperatura. Pero cuando la humedad ambiental es alta, como sucede durante las olas de calor, esa evaporación es menor y ya no somos capaces de regular también esa temperatura. Hay que tener especial cuidado durante las olas de calor con los lactantes, los ancianos, las personas que sufren enfermedades crónicas y las personas que viven solas sin supervisión. Este grupo de población es la más sensible para padecer las consecuencias de una ola de calor. Las consecuencias de una ola de calor sobre el organismo fundamentalmente son dos, agotamiento por calor y golpe de calor o insolación como conocemos todos. ¿Qué es el agotamiento por calor? Digamos que es la fase previa al golpe de calor, es la fase inicial. El agotamiento por calor se produce por una pérdida excesiva de agua y sales minerales como consecuencia de un sudor excesivo. Los síntomas que produce el agotamiento por calor son debilidad generalizada, de cansancio, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. La piel en esas situaciones suele estar pálida, fría, pero muy húmeda. Si se mantiene la situación, la persona puede pasar a sufrir un golpe de calor. En el golpe de calor, curiosamente, la piel está muy caliente, enrojecida, la piel está seca, a diferencia del agotamiento, la temperatura corporal puede alcanzar los 40 grados centígrados, tienen dolor de cabeza, náuseas, vómitos y pueden llegar, como hemos dicho antes, a presentar convulsiones y pérdida de conocimiento. Es una situación de emergencia que, si se nos presenta, debemos avisar a los servicios de urgencia porque hay que atender a la persona de inmediato. Nosotros lo que podemos hacer en espera de que lleguen estos servicios es mantener fresca a esa persona, dándole aire, mojando su ropa, mojando la cara, las manos y, si está consciente, dándole bebidas isotónicas, zumos. ¿Dentro de casa? Pues tener las persianas bajadas, sobre todo las horas centrales del día y si nos da el sol. Si tenemos toldos, conviene bajar el toldo, que también ayuda a frenar un poco el calor. Hay que evitar abrir las ventanas durante el día, se debe ventilar la casa preferiblemente por la noche, que es cuando baja la temperatura. Si disponemos de aparato de aire acondicionado, por supuesto hay que utilizarlo y aquellas personas que no dispongan de aire acondicionado, pues pueden utilizar los ventiladores que también ayudan algo a bajar esa temperatura. Conviene estar vestido con ropa cómoda y de colores claros, que refleja también el calor. Hay que intentar beber con frecuencia, agua, zumos, bebidas frescas, muy importante asegurarse que el frigorífico funcione bien en esta época, refrescarnos también con frecuencia, lavarnos la cara, las manos, tomar duchas. Y en caso de que tengamos familiares o conocidos que sean mayores, que tengan alguna enfermedad crónica y que vivan solos, conviene estar pendientes de ellos con más frecuencia que habitualmente, durante este periodo de tiempo. Si salimos a la calle, pues a la calle tenemos que salir con ropa ligera de colores claros, otra vez. Debemos ir por la sombra, es una medida muy lógica. Hay que utilizar sombreros, preferiblemente de ala ancha, para protegernos bien del sol. Incluso llevar un pulverizador de agua para de vez en cuando mojarnos la cara y la ropa, es una medida también bastante útil. Y llevar agua, botellitas de agua, para también ir bebiendo de vez en cuando. Hay que evitar salir a la calle, evidentemente, en las horas centrales del día, que será cuando la temperatura ambiental sea mayor. Y también evitar conducir durante esas horas. Y por supuesto, mucho cuidado con dejar a niños o animales domésticos dentro del coche, con las ventanillas cerradas. Pues básicamente, a base de alimentos frescos, frutas frescas, verduras preparadas en forma de gazpacho o ensalada. Debemos evitar las comidas muy calientes y muy copiosas. Tenemos que intentar beber con regularidad agua y bebidas en forma de zumos, que nos aporten sales minerales, aunque no tengamos sed. Tenemos que hacer el esfuerzo. Hay que evitar el consumo de bebidas alcohólicas, porque aunque la cerveza y algunas bebidas alcohólicas nos quitan la sed, el alcohol altera la capacidad de respuesta del organismo al calor y favorece la deshidratación. Y bebidas que también hay que evitar son aquellas que contengan cafeína, porque favorecen también la pérdida de líquidos.